109 kilogramos de narcóticos fueron incinerados en la 25 zona militar de la ciudad de Puebla, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado. Se trató de 108 kilogramos de marihuana, 0.1 de cristal, 0.7 de cocaína y 0.8 de heroína. Es un apoyo que se realiza por parte de la 25 zona a la institución de la Fiscalía en este momento, a fin y al cabo de llevar la total destrucción de los estupefacientes que nos acaban de traer. El objetivo de realizar este tipo de acciones es destruir los estupefacientes que nos pide el apoyo a la Fiscalía que tengan encautados o los que tengan bajo resguardo de ellos que están ya previamente para ser incinerados o ser totalmente destruidos. Al sexto regimiento blindado de reconocimiento llegó la camioneta perteneciente a la Fiscalía cargada con los estupefacientes, mismos que entre ambas instituciones fueron descargados y colocados sobre una plataforma a la cual encendieron fuego. Al convertirse en ceniza estas fueron recogidas y enterradas, concluyendo así el proceso. El acuerdo para que también la Fiscalía no tenga tanto narcótico bajo resguardo y al fin y al cabo se lleve totalmente a su destrucción. Y darle seguridad también a la ciudadanía. Sí, darle también la certeza a la ciudadanía que los narcóticos son para que se destruyen totalmente hasta sus cenizas. Estos estupefacientes fueron decomisados en diferentes cateos ejecutados en el Estado de Puebla y la acción se realiza de manera regular para garantizar que lo asegurado se ha destruido en su totalidad. Se realiza cada mes y cada vez que solicite la institución aquí por parte de la Fiscalía del Estado de la República y se tiene programado mensualmente a principios de cada semana se lleva la realización de la quema de estupefacientes. Con lo que llevan a cabo los operativos tanto de los estatales, federales, ejército, todo lo que se lleve al combate al narcótico, entonces es lo que ya se incinera, ahora sí que para que ya no esté tanto en la sociedad como en resguardo de las fiscalías, ya para su total destrucción. A decir de las autoridades, el objetivo de esta práctica es generar certeza en la ciudadanía en relación a la investigación además de la lucha y persecución de delitos que atentan contra la salud con imágenes de José Manuel Cervantes Saray Mancilla. Noti 13